Es momento de agradecerles por su sintonía y leer todos los mensajitos que nos han llegado a nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por su sintonía y saludamos a Carlos Guzmán, saludamos a Jere Telle, Guate CSG, saludamos también a John Vela, saludos para Isaías Ventura, gracias por su sintonía, para Ashbik Izaguirre hasta Tegucigalpa, Honduras, saludos para Andy Alexander, saludos para Isaac Villatoro, para Jeremías Lux, para Christopher Santis, saludos para Virginia Cabrera hasta la zona 16, saludos para Gabriel Vázquez hasta la zona 6 de Xela, solo motos huehues también se comunica con nosotros y nos saluda Carlos Augusto Vargas Monzón, saluditos para ti. Yoshan Castro también nos saluda desde la zona 4 de Misco, Anderson Daniel, saludos también para Gerson Alejandro, saludos para Frun Castillo desde Perú, saludos para Edgar Liberato, para Brandon Nelson, para Mary López, saludos para Christopher Santis. Y dejamos hasta aquí los saluditos, pero les contamos que pueden ingresar a nuestra página web www.pasionpolasmotos.gt, ahí pueden encontrar lanzamientos, ahí van a encontrar todas las motocicletas que han ingresado al mercado guatemalteco y que ya están disponibles para ti, así que recuerda que www.pasionpolasmotos.com.gt es la web oficial del motociclismo nacional. Ahora es momento de irnos a una breve pausa comercial, pero no le cambies porque al volver, Osman Barrios nos presenta una nueva motocicleta en nuestro segmento Customización, así que no le cambies, volvemos en breve.